Lagos Escrito por Joanne Early Makin Publicado por Weekly Reader, Early Learning Library Un lago es una masa de agua rodeada de tierra. Un lago es más grande que un estanque. Un lago es más pequeño que un océano. En un lago crecen diminutas plantas verdes. Los peces, las ranas y las tortugas viven entre ellas. Los peces nadan en grupos llamados cardúmenes. Nadan en un cardumen para protegerse del peligro. En el agua, los renacuajos salen de sus huevos. Los renacuajos se convertirán en ranas. En el agua, los insectos salen de sus huevos. Los insectos jóvenes, o larvas, viven en el fondo. Las libélulas zumban sobre el agua. Cazan insectos para comérselos. Los patos flotan en el agua. Algunos patos comen plantas. Otros se sumergen hasta el fondo para comer. Los somormujos pasan la mayor parte del tiempo en el agua. Un somormujo lleva un polluelo en la espalda. Las águilas pescadoras construyen sus nidos cerca del agua. Vuelan alto sobre los lagos. Atrapan peces con sus uñas o garras. Letra en las manos. Metra en el agua. Passamos. Descub ploys